A pesar de estas y otras muchas pruebas, hay mucha gente que aún cree que esto de las inteligencias extraterrestres son cuentos de hadas…en fin, como se dice es más fácil engañar a alguien que convencerle de que ha sido engañado…es triste pero es así, es la condición humana… La mayoría de las personas que estáis en este canal creo que eso lo tenéis claro…podriamos poner no decenas sino cientos de ejemplos de piezas que no encajan en ese puzzle que nos quieren imponer a la fuerza, pero solo me referiré a algunas pocas porque si no el vídeo duraría días… Mirad esta foto, tiene como poco unos 6000 años, es una de las tablillas sumerias en donde aparece ya el sol como centro de nuestro sistema solar y los planetas orbitando alrededor de él… Recordad al pobre galileo no hace tanto defendiendo esta teoría y sufriendo por ello las consecuencias aidadas de la iglesia… Observad que ya conocían la existencia de plutón por ejemplo, cuando nosotros descubrimos su existencia sobre el año 1930 y observad que el tamaño y distancias entre estos planetas en nuestro sistema solar es el que hoy en día conocemos…da que pensar no? como lo sabían…si alguien tiene una explicación mejor que me la diga, yo estoy abierto y se lo agradecería…pero a mi solo se me ocurre deducir que si sabían esto es porque una inteligencia no humana les dio ese conocimiento…aquí se trata de pensar con lógica y como decía antes dejando los dogmas de cualquier tipo a un lado…ademas observad como hay más planetas…hace poco, muy poco, sobre un año la nasa ha corroborado que existe el que han llamado el planeta 9 que también aparece en esa imagen y del que también hice un video anteriormente…insisto, como lo sabían? Esa es la gran pregunta y para mi la conclusión cae por su propio peso…tambien me gustaría hablaros aunque sea de pasada del sorprendente conocimiento que el pueblo Dogon un grupo étnico establecido en el centro de Mali cerca del rio niger, tenia sobre Sirio y su estrella hermana enana…cuando pensamos en una especie de tribu africana y nos remontamos a hace 5000 años no solemos pensar en un grupo de personas con demasiados conocimientos sobre el cielo, o astronómicos verdad? Pues este grupo en concreto si tenían y tienen ese conocimiento…y lo tenían como digo desde hace 5000 años…ahí es nada…ellos rinden culto a Sirio que es la estrella más brillante que podemos observar en el cielo nocturno…lo podían hacer porque si, porque brillaba mucho y simplemente eso despertaba su admiración…sin más…pero aquí viene lo interesante…ellos sabían de la existencia de Sirio B, su pequeña hermana, una estrella enana blanca de la que nosotros tenemos constancia desde tan solo mediados del siglo 19…de nuevo la diferencia de años es enorme…ellos la conocían hace 5000 años obviamente sin telescopios ni nada parecido y nosotros hace tan solo unos 150 años…como lo sabían? Pues si atendemos a sus tradiciones, unos dioses anfibios llamados nommo llegaron en tiempos remotos desde el cielo en un barco volador…quizas a muchos les pueda parecer de nuevo esto absurdo…tan absurdo como si nosotros fuéramos a marte o adonde sea, encontráramos seres menos inteligentes y les diéramos conocimiento que ellos no tienen en ese momento…tan absurdo como si vamos a algunas tribus indigenas del amazonas o del áfrica negra profunda y como os decía antes aparecemos con un avión y aterrizamos allí…igual de absurdo verdad? Otro dato a tener en cuenta seguramente otra casualidad para las mentes cerradas es que sirio la estrella que todos vemos en la noche y su hermana enana sirio b están ligadas gravitacionalmente…el tiempo que tarda sirio b la enana en dar una vuelta a su hermana mayor sirio es de 50 años…que gran casualidad de nuevo que el pueblo dogon celebre una fiesta en honor a esos seres que describe su cultura que bajaron de las estrellas cada 50 años…y es que hay tantas, tantas, tantas casualidades inexplicables cuando te pones a rascar que es que no pueden ser casualidades…en estas declaraciones que habéis visto hace un momento Paul Hellyer alude a que uno de los orígenes de una de estas inteligencias extraterrestres es orión…bueno la constelación de orión era realmente importante para los egipcios y quizás podemos entender el porque al escuchar lo que ha dicho este ex ministro de canada…vamos a desarrollar algunas cosas interesantes sobre algunas construcciones imposibles que pueden esclarecer algunas dudas sobre la existencia de otros seres inteligentes que nos pudieron visitar y dejar su legado en forma de complejos arquitectónicos En la historia oficial hay varias cosas que no cuadran, por ejemplo, la construcción de la gran pirámide, la conocida como la de Keops, la de la gran meseta de Giza, es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún está en pie y eso que es la más antigua también…nada más y nada menos que presenta unos 4500 años, pero puede ser que esta cifra ya de por si alucinante se quede muy corta, luego lo desarrollo…veréis yo no tengo conocimientos técnicos sobre construcciones, no soy ingeniero, no soy arquitecto…pero tengo ojos y oídos y puedo escuchar a esos expertos que te razonan, te explican, te argumentan y te acaban convenciendo como alrededor de esta majestuosa construcción se dan numerosos enigmas, incongruencias y cosas que no encajan…oficialmente se construyó en tan solo 20 años…esta formada por más de 2 millones y medio de piedras perfectamente ensambladas entre ellas…de tal manera que si intentas introducir nuevos ajo de aceitar entre sus juntas no puedes hacerlo… Estamos hablando de bloques cuyo peso iba de 2 toneladas la más ligera a 70 toneladas los más grandes…pero esto no es nada en realidad…el obelisco egipcio más grande peso más de 500 toneladas y se erige a más de 30 metros de alto…los colosos de Memnón dos estatuas de 700 toneladas cada una fueron erigidas a una altura de 18 metros…insisto como lo hicieron…hoy en día unos cuantos milenios después, más de lo que parece como veremos después…unas cuantas grúas, las más potentes, las de ultimisima generación pueden mover estas toneladas pero no pensemos que de manera sencilla…ademas recuerda que la gran pirámide medía casi 147 metros de altura…no es lo mismo mover bloques de piedra o pesos de un sitio a otro como en un muelle que subirlos a esa altura y estamos hablando de algo que sucedió hace miles de años…ademas los bloques de piedra provenían del otro lado del rio nilo y tenían que salvar grandes distancias hasta llegar a la meseta en donde se construía la gran pirámide…de hecho si los datos oficiales fueran ciertos, cada 2 minutos habría que haber transportado un bloque, tallarlo con precisión milimetrica y ensamblarlo perfectamente en la pirámide…esto si es eficiencia y rendimiento laboral eh? Esto es lo que este grupo de investigadores, ingenieros y arquitectos dicen que no se podría hacer hoy, al menos de esta manera…en la descripción del video te dejo un link con un interesante documental donde explican todo esto con todo lujo de detalles técnicos para quien quiera profundizar en ello…la gran pirámide ademas estaba perfectamente alineada con las estrellas que forman la constelación de orión en el cielo…por que? te preguntaras…pues porque esta constelación era la representación del dios osiris, el todopoderoso dios de la resurrección…ademas la gran pirámide de la de keops junto con las de kephren y vicerinos están alineadas en la tierra tal y como lo están en el cielo las estrellas que forman esta constelación de orión…se supone que ellos no tenían satélites ni gps podían volar para trazar estos mapas celestes tan precisos como lo hicieron…dime tu cual es la explicación lógica…se que se han publicado varias hipótesis sobre la utilización de poleas y esclavos para construir estas pirámides, pero insisto, el nivel de precisión de conocimiento tecnológico es tan increible que esa teoría no se sostiene desde muchos y diferentes puntos de vista…desde luego tendrían que haber sido mano de obra muy especializada y preparada para construir la gran pirámide y no esclavos comunes…ademas hay varios egiptólogos como José de Alberto, uno de los investigadores más tenaces y valientes que sostienen que no está tan claro ni siquiera que existieran los esclavos en Egipto y que pueden formar parte de un mito religioso, aquello de la liberación del pueblo de Israel, más que de una evidencia histórica…y para acabar, aunque se podrían decir muchas más cosas, un dato que me parece quizás el más significativo y el más fácil de comprender y es de una visión meramente lógico-deductiva…oficialmente la gran pirámide se construyó en la cuarta dinastía del antiguo egipto hace como decía unos 4500 años…bueno, se construyeron muchas muchas pirámides posteriormente, siglos después e incluso milenios después, en épocas más recientes y en el mismo egipto…pero estas pirámides de ultima generación fueron cayendo con el paso de los años por diferentes motivos naturales como terremotos…que curioso verdad? Las nuevas construcciones estaban peor hechas que estas que esta en concreto que la gran pirámide que es mucho más antigua…donde esta la lógica? Se les olvido como se construían las pirámides? Perdieron aquella destreza y aquellos conocimientos a medida que iban pasando los siglos? Es como si en el siglo 21 actual construyeramos peor que hace 500 años, o nuestros aviones fueran más lentos o nuestra tecnología inferior…eso ir hacia atrás tecnológicamente no ha pasado nunca en la historia de la humanidad, siempre hemos ido avanzando en conocimientos a medida que pasaban los años, las décadas y los siglos…pero aquí nos dicen que eso fue lo que paso, que ese conocimiento se deterioro, que se perdió… Pues yo creo que no fue eso lo que paso, que lo que paso es que los egipcios no construyeron la gran pirámide, que simplemente se la encontraron allí construida por una tecnología muy superior a la que ellos poseían y que aunque quisieron reproducirla en sus propias pirámides construidas por ellos por el pueblo egipcio, no eran ni de lejos tan perfectas, tan colosales y tan magnificas como lo fue la gran pirámide…insisto, la más antigua y la única que significa de las 7 maravillas del mundo antiguo que sigue en pie a 1…y es que parece que según recientes estudios, que tanto la gran pirámide como la esfinge tienen muchos más años de lo que nos cuenta la historia oficial… John Anthony West es un escritor y egiptólogo independiente, cuyas obras se han llevado al cine a la televisión y se han publicado en varios idiomas…en 1993 consiguió un premio Emmy por su documental El misterio de la esfinge y actualmente colabora como crítico y articulista en el New York Times book review…quizas sea la figura más importante o al menos una de las voces más respetadas en la egiptología moderna…tras observar y estudiar la composición de la tierra que rodea a la esfinge junto a la erosión hídrica provocada por el agua, en esta construcción concluyó que la esfinge tuvo, tenía ya que existir en la época de las grandes lluvias en esa meseta…o sea al menos hace unos 12.500 años…al menos…evidentemente tuvo que sufrir las burlas de sus colegas…esos que como pasa en demasiadas ocasiones son presas del dogma y se negaban a ver las evidencias…y es que la erosión provocada por el agua en la roca se produce en líneas verticales, mientras que la provocada por el viento lo hace en líneas horizontales…pero como pasa casi siempre, el tiempo pone a todo el mundo en su sitio y posteriores estudios realizados por arqueologos como Sherif el Morsi van en esa misma línea…toda la meseta de Giza estuvo sumergida bajo las aguas…ademas para explicar la existencia de la esfinge y su posible fecha de construcción de nuevo hay que mirar al cielo…la esfinge presenta un cuerpo de león y una cabeza muy desproporcionada respecto al tamaño de su cuerpo…y es porque el faraón Kefren parece que sustituyó la cabeza del león originario para poner la suya…era humilde el hombre por lo que se ve…pero no fue muy preciso en cuanto a las medidas…porque se construyó esta majestuosa construcción con forma de león en medio de esta meseta…pues la esfinge miraba al horizonte…se miraba a si misma de hecho, porque miraba hacia la constelación de Leo en el cielo…esto es lo que sostiene este gran egiptólogo John Anthony West y otros investigadores como Graham Hancock concluyendo finalmente que todo el complejo arquitectónico de la meseta de Giza, la gran pirámide, las de Kefren y Micerinos y la esfinge pertenecen a otra época mucho más antigua que lo que dice la historia oficial y que los misterios sobre la perfeccion de su construcción aun están por desvelar…asi como quienes fueron sus constructores astrónomos que tenían muy presentes la orientación y alineación de estas obras con las estrellas y las constelaciones en el cielo…seguramente porque de allí provenían estas inteligencias…es tan descabellado pensar que existan inteligencias más desarrolladas que las nuestras y que tengan un afán exploratorio? Si es justo lo que el ser humano ha hecho desde que existe…a medida que hemos tenido posibilidad de hacerlo hemos visitado otros lugares, otras tierras, otros continentes y posteriormente hemos salido fuera de nuestro planeta para seguir explorando el vasto universo, en la medida de nuestras aún limitadas posibilidades como especie…no tendrán ese mismo afán de conocimiento y exploración a otras inteligencias con más capacidad tecnológica que nosotros… Esto abre un debate muy serio, muy profundo y que creo que debemos de tener en cuenta como humanidad…no podemos ser tan simples como para pensar estos son buenos y estos malos…habra de todo…como pasa en nuestro planeta como siempre ha pasado…para muchos animales como los elefantes o los rinocerontes o tantos otros, el ser humano es el diablo hecho carne, porque ellos conocen a esos cazadores furtivos humanos que les arrancan sus cuernos por razones económicas…para esos mismos animales los humanos protectores de sus derechos son ángeles que velan por su vida y su seguridad…y esos diablos y ángeles son de la misma especie, la especie humana… Mandela o Gandhi son de la misma especie que lo era Hitler o Stalin…no seamos tan ingenuos como para pensar que el pensamiento único o el nivel conciencial será homogenio dentro de una raza inteligente, la que sea…tampoco quiero llamar al miedo sino a la reflexión…seguro que habrá razas benévolas, pacifistas y conciencialmente mucho más desarrolladas que la muestra…pero también por esa misma lógica habrá otras cuyo momento conciencial sea belicista de confrontación, de conquista y sometimiento de aquello que se encuentran en su camino… ¿Han estado aquí desde siempre? Yo creo que si…si miramos las sagradas escrituras de diferentes corrientes espirituales podemos observar que hay un conocimiento que se nos ha dado, que se nos dio y que no era acorde al nivel intelectual y de desarrollo de esas antiguas civilizaciones…puede ser que haya una lucha, una contienda entre el bien y el mal, en esa lucha entre el cielo y el infierno que la mayoría de religiones escenifica… Nos han ido enviando nuestros hermanos galácticos, algunos maestros espirituales para ayudarnos a elevar nuestro nivel de conciencia y para combatir las artimañas de otros representantes de fuerzas más oscuras que operan desde las sombras…entre razas que nos tutelan de alguna manera como hacemos nosotros con algunos animales para que no se extingan por ejemplo y otras que se quieren aprovechar de nosotros y lo que han hecho siempre…puede estar la lucha ahí? ¿es descabellado pensar eso? La verdad suele superar la ficción…solo que quizás no estamos preparados, la mayoría no lo están para asumirla…pero no pasa nada…todo esta cambiando y en los próximos años vamos a ver cosas increíbles, muchos paradigmas, científicos, religiosos y de todo tipo van a caer y como humanidad vamos a tener que replantearnos muchas cosas… Todo se está acelerando y los cambios que antes se daban cada 100 años ahora están a la orden del día…todo se sucede a un ritmo vertiginoso y cada vez más personas acceden a información que antes estaba censurada, guardada o comprenden como funciona todo y ven más allá de lo que nos cuentan, más allá del valle de sombras en donde nos quieren tener controlados y limitados para frenar nuestro desarrollo individual y colectivo como especie… Imaginas las imprevisibles consecuencias, el shock a todos los niveles que produciría saber que no estamos solos y que otras inteligencias nos han visitado, nos visitan o como dice el ex ministro de defensa de canada conviven con nosotros y algunos gobiernos como el norteamericano tienen el nómina a seres de fuera de la tierra? Imaginas el tsunami que producirían las religiones por ejemplo? Pero la población en general también…el miedo que quizás muchos desarrollarían como el propio Hawking tiene hacia esos seres y sus intenciones…el miedo es libre y corre rápidamente…no se…sería uno de esos cambios de paradigmas revolucionarios que significarían un antes y un después sin duda en la historia de la humanidad…como siempre digo yo no estoy en posesión de la verdad, saca tus propias conclusiones y ve uniendo las piezas de tu propio puzzle…yo creo que una mente abierta, libre de dogmas religiosos y científicos o mal llamados científicos, suele tener la capacidad de llegar a sus propias conclusiones y ver las cosas con sus propios ojos…pero como sabeis suele ser el tiempo el que pone a todo el mundo en su sitio y da o quita razones…no hace tanto las mentes más brillantes de la humanidad pensaban que la tierra era plana o que el sol giraba alrededor de la tierra y no al revés como hoy sabemos…ahora pensamos en cosas como estas y nos da la risa…como podían pensar estas cosas aquellos humanos del pasado? parece mentira…pero seguro que de aquí a un siglo o quizás mucho menos, los humanos del futuro también se reirán de nosotros por lo que ahora pensamos y defendemos con tanta convicción y vehemencia… En fin gracias por tu tiempo, si te ha gustado el vídeo compártelo eso siempre ayuda…saludos y hasta el próximo…sed felices Chau! 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 Gracias por ver el video.